Tal vez más de uno está cansado de su trabajo porque no le pagan bien, porque no le gusta o porque los horarios son muy largos. Pues les voy a contar casos de profesores que llegaron a trabajar hasta 144 horas extra en un mes. Empecemos con el profesor Yoshio Kudo, quien tenía un trabajo que le demandaba levantarse muy temprano y salir de su trabajo casi que hasta la medianoche. Pues 60 días después de llevar ese ritmo tan duro, falleció de algo que se llama Karoshi allá en Japón, o en otras palabras, por exceso de trabajo. De hecho, allá en ese país hay algo que llaman línea Karoshi, que es trabajar hasta límites muy duros que literalmente pueden llevar a una persona hasta la muerte. Y es que a los profesores en ese país les toca muy duro. Según la OCDE, un profesor en Japón puede llegar a trabajar 56 horas a la semana, mientras que un profesor en otro país del mundo puede llegar a trabajar 38, es decir, 18 horas menos. Casos como estos llevaron a que los profesores de ese país se rebelaran porque muchos están haciendo labores que no les tocaría, como por ejemplo las limpiezas de las instalaciones. Tanto así que según un medio local, en Japón en los últimos 10 años han muerto 63 profesores por exceso de trabajo. Bueno, y si por allá llueve, por acá no escampa. Es por eso que más de uno acá en Colombia se enferma física y mentalmente porque el trabajo es muy duro, porque los horarios son larguísimos, tal vez porque la paga no es buena, bueno, por muchas cosas. Déjenme saber ustedes qué opinan de esta información y no olviden que para esta y más noticias nos pueden seguir en semana.com.